Hola, mi nombre es Luna. Hola, mi nombre es Luna. No es un conocimiento profundo sobre la lógica, sino que hacemos uso de ella en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando decimos que algo es congruente o incongruente, o lo obvio de aquello que nos causa confusión o duda. Es decir, la lógica es parte de nuestra vida. La lógica se emplea como cuando surge algún dilema o discusión sobre algún tema en específico, como puede ser ya la trama de una película, o sobre alguna serie, o lo que vivimos hoy en día, los efectos sobre la pandemia que vivimos. Los pensamientos según la lógica se clasifican en ideas, juicios y raciocinios. Una idea es la representación mental de un objeto sin negar ni afirmar nada de él. Un ejemplo de ellos es mencionar los seres u objetos que nos rodean. Un ejemplo de ellos es el árbol, la banca, la manzana, la libreta o la pluma. El juicio se entiende como la afirmación o negación de una idea respecto a otra. Por ejemplo, ¿el árbol es verde o el árbol no es verde? El tercer punto es el raciocinio. Este se define como la obtención de nuevos conocimientos a partir de otros ya adquiridos. Por lo tanto, puede decirse que el raciocinio es la posibilidad derivada de la razón. Un ejemplo de ella es cuando desarrollamos algún tema o algún tema en específico, lo que hacemos es apelar la razón. Un raciocinio inductivo es aquel que parte de una idea particular y termina en una conclusión general. Por ejemplo, Juan es solidario. María es solidaria. Por lo tanto, todos los mexicanos son solidarios. Finalmente, la lógica nos lleva a ser más conscientes sobre nuestro entorno, a llevar a cabo también nuestra racionalidad de una manera objetiva. Por lo tanto, la lógica no se tiene que ver como una matrícula de bachillerato, sino como parte de nuestra vida. En conclusión, un argumento deductivo es aquel que solamente es la verdad o la falsedad. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el árbol es verde porque su color a simple vista se ve. De lo contrario, un argumento inductivo es aquel por mi razonamiento propio yo puedo deducir lo que pudiese haber pasado. Si una persona viene con su ropa mojada, yo puedo deducir que pudo haberse caído en un charco cuando realmente pudo haber llovido en la región de donde viene. Por lo tanto, ambos argumentos tienen premisas y conclusiones. CECI de Guanajuato 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 CECI de Guanajuato